...Santo Domingo y la primera acometida de Hermitaño. Y la primera jornada de 20 centímetros en la axila. Y vemos también en la plaza consistorial como ese ha estado, derriba al mozo y lo lanza contra el suelo. Ese chico llevaba un puntazo en la camisa me parece. Sí. Me gustaría destacar ahora un momento también de peligro, como los toros toman la plaza del ayuntamiento por la parte izquierda y vemos como va barriendo en esa hilera de mozos que se encuentran apostados en el vallado. Y ahora un fotógrafo que se encuentra en el vallado, ese es el momento en el que tiene que retirar la pierna porque el toro topa contra el madero y contra la esquina que da acceso ya a la calle Mercaderes. Sí, el que está ahí justo, sí, sí. Vemos a un fotógrafo con blusón negro. Momentos de peligro también para esos jóvenes que aparecían ahí inmóviles al paso de la manada. Otra de las posiciones equivocadas, la idea de que la manada de ordinario tiende a la derecha en esa curva. Pero a ver.